Bienvenidos a Amstraditas Infiltrados, esto es el reto Amstrad del reto número 37 Exxon Programado por Rafael Cecco en 1987, fue un título superventa que marcó o solidificó el género de la videoaventura en este caso sería la videoaventura de acción y plataformas un juego que lanzó el estrellato a Rafael Cecco y que es imprescindible dentro del catálogo de los micro ordenadores de la época con un subesaliente diseño de niveles y con unos gráficos muy pero que muy buenos pero sin duda es en la jugabilidad donde da la campanada este juego y por eso es súper recomendable y estamos de enhorabuena porque haya salido esta semana y es que todos los años debe de salir Exxon porque es un título puntal dentro del género pero también dentro del mundo del videojuego así que este Exxon es el que vamos a jugar en la semana 37 del reto Amstrad La premisa de Exxon es totalmente inexistente si miramos las instrucciones pues ni siquiera parece una pequeña historia o algo que nos meta en una aventura lo tenemos prácticamente que ir viendo a medida que vamos jugando somos un astronauta que tiene que atravesar un territorio no sabemos por qué razón exactamente y que vamos cargados con dos diferentes armas una es una pistola y otra son unos misiles si le damos al disparo de forma intermitente sin dejarlo pulsado disparará la pistola si lo dejamos pulsado dispara estos misiles que se nos van acabando por supuesto son limitados entonces tendremos que ir recargando, cogiendo munición a medida que avanzamos el juego va solamente de eso, de ir superando niveles luego la historia pues supongo yo que nos la van narrando que tenemos que ir avanzando, pantalla a pantalla y la mecánica es bastante simple ¿Cuáles son los controles? bueno, los podemos redefinir pero si somos fieles al frente o PQA pues las teclas son las de siempre podemos saltar, agacharnos y dirigirnos a derecha e izquierda y luego si dejamos el disparo pulsado lanzaremos los misiles como hemos comentado antes que normalmente es el espacio y si le damos al espacio de forma ininterrumpida pues tendremos un disparo continuo que se gasta, cuidadito con eso hay que tener mucho cuidado con los saltos que son complicados a veces y con los enemigos el juego se basa mucho aparte de la mecánica de tener cierto reflejo sobre todo en el ensayo y el error así que bueno, pues aquí tenemos Exolumn ¿verdad? que hay que cargarse de otra risa no me lo he cargado cuando me voy a entrar a vida ¿Cómo se captura la puntuación? bueno, pues como vemos es bastante sencillo esta vez solamente tendremos que jugar la suficiente puntuación nos darán acceso a la tabla de marcadores y capturaremos esta tabla así que bueno, pues nada a disfrutar de Exolumn juegazo que consigáis a la primera o no solamente con jugarlo ya está el premio ahí bueno, queridos nos vemos en el próximo reto Amstrad y nada, jugar mucho y no os olvidéis de proponer por favor por favor os emplazo para el próximo reto Amstrad recordad que tenemos nuestras redes sociales por supuesto la competición en Facebook reto Amstrad marcadora 2023 lo buscáis así y lo vais a encontrar acepta en las normas y a jugar con Amstrad así que ya nos vemos muchas gracias por haber pasado por aquí espero que al menos hayáis tenido pues esa punzada de nostalgia nos vemos en el próximo reto adiós que ruidos adiós